Hola, soy Marina Botlock, tengo 15 años y hoy os voy a enseñar cómo practico este deporte. Bueno, empecé por un amigo de mis padres, pues que apuntó a sus hijas a hacer juegos, los hablas por la mañana, y pues yo me uní. Y luego empecé en artístico, sinceramente, pues porque mi entrenadora, un entrenador que ahora está de baja, que se llama Cristina Udina, que fue mi primera entrenadora, pues me dijo, ay, Marina, pues con las mañitas, con las falditas, pues te verías muy mona. Entonces dije, uy, esto me interesa. Entonces, pues seguí por ahí y aquí estoy. Pues estoy en Omis Advance, una categoría nacional absoluto, y para llegar a esta categoría he tenido que pasar unas medallas, o sea, unos exámenes, que son un programa con X saltos, X piruetas, X elementos, y los convocan, pues puede ser en tu pista, fuera de tu pista, y son tres jueces que nos convocan en toda España, ya que puede ser tanto en Granada, como en San Sebastián, como en Madrid. Yo antes de ser entrenadora he sido patinadora, entonces más o menos les comprendo un poco más, porque como quien dice, hace nada estuve como ellas entrenando. Y la experiencia que tengo es que se pasa bastante mal, porque es como mucha presión de que en dos minutos, tres minutos, tienes que dar lo mejor de ti, y hay veces que no se puede llegar a ese nivel, por los nervios, que traicionan y demás. Pues yo dentro de cinco años o más me veo sinceramente con una carrera, tal, formándome fuera del ámbito del patinaje, pero aún así me gustaría poder dar clases o ser juez, porque intentan sacarme unos títulos a partir del año que viene, para poder intentar, lo que he dicho, ser juez o entrenadora. Yo creo que va bien preparada, di que, a ver, en este año tan raro es difícil ir lo mejor preparada posible, pero yo creo que se está esforzando mucho para poder conseguir lo que quiere. Muchas veces vengo con amigas y me dicen, hazme una pelueta, no sé qué, tal, y hay mucha gente en la pista porque vengo en sesiones públicas, y pues eso, les encanta. Los lunes y los miércoles hacemos un tipo de entrenamiento, y los martes y jueves otro, porque al final la cantidad de niñas va variando, pues por días, y por ejemplo, los lunes y miércoles, pues solemos hacer unos pasos, nos ponemos en filas, y vamos de ahí hasta allá, y luego también hacemos saltos, nos unimos por grupos, por categorías, y luego martes y jueves practicamos nuestros programas, y luego al final también practicamos saltos y piruetas. En la época de verano no podemos entrenar, generalmente se suelen ir a pistas de fuera, de Pamplona o de Navarra, para poder entrenar esos meses del año. Yo les aconsejo a los chiquis que vengan un día aquí a probar una sesión pública, y que si les gusta, que sigan, que no se corten y que no piensen que es un deporte que igual es minoritario, no, no, que se abalancen y que no pasa nada. Que vengan a disfrutar sobre todo, que vengan a pasárselo bien, y que vengan al principio con amigos, porque es mucho más divertido, que te caes, te ríes, y que una vez que les vean que les gusta, que vengan y se atrevan a practicar el deporte que quieran, ya sea artístico, hockey, o simplemente a patinar porque les guste. Bueno chicos, hasta aquí mi entrevista, espero que os haya servido de algo, y que si tenéis ganas, que por aquí os veré. Adiós.